Tras los hechos registrados en la estación Mitras de la línea 1 del Metro, el sistema de transporte Metrorrey informa lo siguiente. Uno de los vagones remanufacturados que se encontraba en circulación presentó problemas con el cierre de puertas al arribar a la estación antes mencionada. Por protocolo de seguridad se procedió a cambiar a las usuarias y usuarios de tren para cuidar la integridad de cada uno de ellos. El retraso ocurrió durante el cambio de usuarios, lo que impedía que el siguiente tren arribara a la estación. La circulación en la línea 1 fue restablecida a las 6.45 horas sin presentar afectaciones mayores.